Hijo de Dios te bendiga, acuérdate que la vida es una caja de chocolate, nunca sabes lo que te espera, lucha por tus sueños, que aquí voy a estar yo siempre para ti, en la distancia, para ver como lo logras, y recuerda siempre que tienes una mamá que te ama, hoy, mañana y siempre. Venimos del barrio, vamos para arriba, se lo dije a mi mamá, trabajaré por eso, pa' que se cumpla y se haga realidad, quiero más money, más cash, 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 desde pequeño siempre me enseñaron que tengo que buscar lo mío, por eso hoy en día te vengo a decir que lo que yo quiero lo consigo, quiero más money, más cash, 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 venimos debajo, pasamos trabajo y nunca perdemos la esperanza, hacemos el bien buscando el billete y no andamos en malas andanzas, quiero más money, más cash, con los míos los voy a buscar, yeah, y el que tilden de loco de una buena casa lo va a lograr y cero van a sobrar, el cuello, frío, tanto drip que se me derrite, vente, shorty, antes que me pegue y me limite, ando con la click que he puesto pa'l joseo, yo no creo que de esto me quite, si esto fuera NBA, yo soy J Harden, clavando la Betila Quiero más money, más cash, quiero más cash, 24 7 salimos a la calle a josear, Bendiciones llegan, no puedo evitar facturar Ya lo sé, yo sé que soy un nene Mala mía lo llevo en mis genes Tengo el flow y el piquete encendido Y estoy seguro que todito lo quieren Así soy yo, cada vez que despierto y me voy de salida Doy la gracia a Dios por darme mi pante cada día Guerrero yo voy para arriba Me faltan muchas cosas en la vida Apenas vamos comenzando, te juro mami lo bueno llega algún día Venimos del barrio, vamos para arriba Se lo dije a mi ma Trabajaré por eso pa' que se cumpla Y se haga realidad Quiero más money, más cash 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 Sin contar mucho lo que se hace porque la mala vibra existe Hoy en día te tiran la mala hasta la persona que tú menos creíste No, no andamos en chimes Eso lo dejo para ustedes que son unos pollos To' y to' unos chiques Es normal que difamen sin conocer Eso me pasa a diario Los que no saben que me sudo por lo mío Que hasta en mi mano salen callos Me la navego solitario Buscando ser multimillonario Y así no encuentro nada futuro No va a ser un sicario Quiero más money, más cash Más money, más cash Ray ¿Qué tú sabes, pa? Quiero más money, quiero más money Venimos desde abajo Lo mío Tocando qué hacer Pa' llenar el bolsillo Tú lo sabes Sí ¡Gracias!